Es una jornada que por el tema de COVID se fue reduciendo, cuyo objetivo principal es el conocer variedades o clones que estamos trabajando en el sistema de batatas libres de virus o de sanidad controlada para probar su adaptabilidad a la zona. Un poco es mostrarles, ver la calidad, ver los tipos de batata que tenemos disponibles en la zona, ver la ventaja del trabajo con batata libre de virus y sobre todo que la puedan ver tanto en planta como se ha sacado y se puede mostrar el tubérculo en sí y las características que tiene. A partir de un trabajo de laboratorio se hacen clones, brotos con sanidad controlada libre de virus. Esos se van reproduciendo para llevar a campo unos plantines que se le dice sanidad controlada porque no podés garantizar después de dos o tres repeticiones que sean 100% libre de virus, pero que sí prácticamente tiene una carga viral muy baja o nula. Eso hace que los rendimientos se hayan incrementado muchísimo en la zona. Acá tenemos 19 variedades o 19 clones que lo estamos probando, que queremos ver su comportamiento, queremos ver qué tipo de batata nos está dando, los rendimientos, el grado de dulzura y sobre todo que vengan los productores que son los que hacen batata y que los miren en campo y en terreno para que ellos también puedan decidir qué es lo que hacer y qué es lo que no. Tenemos la cooperativa de Malabrigo y la Unión Agrícola Román que están presentes. Nosotros tenemos un convenio con la cooperativa de Malabrigo. En ese convenio, uno de los puntos del convenio es justamente el trabajo con batata libre de virus. Por lo tanto, este tipo de trabajo se lo está haciendo acá, se lo hizo el año pasado en el campo de un productor también. Entonces, estamos viendo si podemos replicar este tipo de trabajo en otros lugares como para tener más información y tener para la toma de decisiones una mejor información o mejores datos. Y estamos trabajando con un grupo de productores que se está presentando para Cambio Rural ahora y que va a ser un poco el motor y el propulsor de esto. Y lo que hay que ver ahora es cómo hacer para promocionar y poder llegar a todos los productores, por lo menos con una tecnología que es posible practicar en nuestra zona y que va a estar a disposición de la gente.